Una generación que carece el sentido común de entender que no siempre debemos estar enfocados en nosotros mismos. Y voy a dar un poco de trasfondo a lo que me refiero. Antes de comenzar, gracias por estar aquí en Mindset. Ya a casi un año y medio de haber comenzado esta travesía, me enorgullece decir que ya hoy llegamos a 75 mil suscriptores. Yo no veía el día en el que eso sucediera. Realmente cuando comencé con este proyecto en el 2018, eran bien pocos los views, eran bien pocos los suscriptores y aunque eso no lo es todo, me faltaba esa confirmación de que algo se estaba haciendo bien. Así que gracias, gracias por permitirme comunicarles. Para mí es un honor. 75 mil es un montón. Así que gracias a todos y cada uno de ustedes que dan su apoyo con su like, con su subscribe, que comentan, que comparten. Para mí vale un mundo que hagan eso. Así que gracias. Mi gente, vivimos hoy en una sociedad en la cual tenemos accesibilidad a muchas cosas. Tenemos accesibilidad a muchas cosas. Y yo le he dicho anteriormente, a lo mejor usted quisiera o pensara que la persona que usted admira debe ser mucho más accesible. Y el problema con tener tanta accesibilidad es que vivimos en un mundo en el cual automáticamente algo es muy accesible, pierde su valor. Y eso es un peligro. Eso es un peligro. Una sociedad tan carente de amor y centrada en sí, que automáticamente algo se vuelve accesible, ya no vale lo mismo. Yo le voy a contar mi historia. Antes que yo me fuera al ejército y el ejército me hiciera hombre, habían varias cosas que yo tomaba por sentada. Entre ellas, una comida caliente, proximidad a personas que yo amaba, estar cerca de ellos, que pudiesen contactarme cuando ellos quisieran, de igual manera yo a ellos. Una buena conversación mientras cenaba, mientras almorzaba. De repente me vi sin ella. Hay dos situaciones en la vida, desde mi punto de vista, que nos vemos privados de nuestra libertad. Una de ellas viene siendo voluntaria y otra involuntaria. La involuntaria es cuando encarcelan el cuerpo de una persona, comete un crimen y va a prisión. Ahí no solo le privan de su libertad, le privan de todas las cosas que añoraba o que podía hacer estando en la libre comunidad. Y claro está, eso producto de sus acciones que tienen unas repercusiones. Cada acción lleva una reacción. Entonces, la otra situación en la cual nos vemos privados de nuestra libertad, desde mi punto de vista, que es voluntaria al menos para los ciudadanos americanos, es servir en el ejército. Yo empecé a valorar todo. La comida, las conversaciones. les puedo decir que en algún momento me daba mucho más antes que ahora, me daba sentimiento cuando alguien me cocinaba. Porque yo no voy a decir que desprecié, pero me faltó valorar mucho las veces que mi mamá me hacía una comida, las veces que mi abuela me hacía una comida y a ella le hace feliz simple y sencillamente eso, que tú te comas lo que te hicieron. So, hoy día, cuando una persona decide recibirme en su hogar, cocinarme, hacer algo tan sencillo como eso, a mí me cala hondo. Porque en algún momento no valoré como debía valorar algo como eso y hoy es algo sumamente especial para mí. Que alguien decida irme a su casa, servirme comida para mí es lo mejor que pueda hacer una persona para demostrarme que yo le importo. Además de tener una conversación conmigo, yo puedo ir a una cafetería y sentarme a hablar al lado de un perfecto extraño y sentirme bien por esa conversación que estamos teniendo y es porque aprendí a valorarlo. Y los otros días en un video que en ocasiones tenemos más accesibilidad a algo como la madera y tenemos poca accesibilidad a los diamantes y aunque un diamante tenga un valor más alto que la madera cuando nos vamos producto por producto podemos discutir que lo que se puede hacer con la madera es mucho más valioso pero como lo vemos en todas partes se vuelve algo común para nosotros y pierde su valor. Tener accesible una conversación con una persona que tú amas es una navaja de dos filos porque si no aprendes a valorar esa conversación en el momento que no tengas esa persona te vas a dar cuenta cuán valioso eso era. Estamos rodeados de una generación de un mundo en el cual todo el mundo está enfocado en sí mismo. Hay veces que he estado en reuniones y es normal yo creo que todo el mundo lo ha hecho en alguna parte de su vida. el estoicismo me ha enseñado que hay que vivir cultivando indiferencia como dije en el video anterior donde todo el mundo cultiva pasión viéndolo desde ese punto de vista hay muchas personas que están teniendo una conversación con otra y la conversación completa se torna en contar sus historias y yo lo entiendo hay muchas cosas que te emocionan muchas cosas que tú quieres que las personas sepan a lo mejor estás aprovechando ese momento para verdad para para hacer el highlight de esa conversación y aunque no nos demos cuenta eso lo que hace es hasta cierto punto denotar el ego en nosotros que queremos que otras personas sepan lo que hicimos lo que dejamos de hacer quienes somos contar nuestras historias repetidamente y hay mucho más valor en escuchar una historia que en contar la historia y si cultivamos ese hábito de aprender a escuchar las historias en lugar de contar las historias grandes cosas pueden suceder para ti puedes aprender muchas cosas y además de aprender muchas cosas la gente puede darte una importancia especial porque estamos en un mundo donde todo el mundo quiere hablar pero pocas personas quieren escuchar cada vez aprendo a decir menos cuando estoy en una reunión a decir menos cuando estoy en un compartir morder mera lengua y escuchar más a las personas en lugar de hablar en el libro 48 Laws of Power habla de esto de manera bien 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 específica una de nuestras armas letales es el silencio y tener la capacidad de escuchar en lugar de querer hablarlo todo así que campeones empiecen a valorar las cosas que tienen de frente no esperen a perderlas para comenzar a valorarlas igual parte no podemos ser accesibles a todo el mundo no podemos ser accesibles a todo el mundo tomando de partida lo que estamos conversando que vivimos rodeados de personas que cuando tienen accesibilidad a todo le pierden el valor debemos nosotros actuar de manera quirúrgica y entender que si queremos incrementar nuestro valor ser menos accesible de cierto punto porque el primero que tiene que reconocer su valor eres tú la primera que tiene que reconocer su valor eres tú así que bien importante actuar de manera quirúrgica porque los tiempos que vivimos todo lo que es accesible pierde el valor maíz se los llevo gracias por estar aquí y permitirme comunicarles me falo en todas las plataformas me consiguen como josegalindespr no te quites ni para el carajo sea por ti por los tuyos por los que vienen detrás de ti me fui no te quites no te quites no te quites Gracias.